El desenfate contó con la participación del técnico de la selección de fútbol playa, Rudis Gallo, y de toda su familia, poniéndole un toque diferente al programa deportivo de El Diario de Hoy. Entre otras cosas, el técnico compartió un poco de la experiencia que vivió en México junto a la Surplayera. Fueron momentos muy difíciles que pasamos en el transcurso de los tres partidos, pero gracias al trabajo, gracias a Dios, logramos salir adelante. Lo importante es que se aprende cada día más de lo que es esta modalidad fútbol playa, y verdaderamente eso es de aceptar uno como técnico los errores que puede haber cometido y aprender de ellos. Primeramente, Dios, hemos hecho un análisis con el resto del cuerpo técnico, y verdaderamente hay que seguir ajustando algunas piezas, algunos movimientos. Hay diálogo en el cuerpo técnico, sí. Sí, considero que sí, es muy bonito. Con el auxiliar se habla, sí. El día lunes, en este programa, Fran Beláquez también nos dijo que hay que pensar en ser campeones mundiales, y que esto se lo vienen diciendo técnicos europeos a él que se puede pelear el próximo mundial con Portugal y con Brasil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo pues comparto la parte del pensamiento, ¿verdad?, de cada uno de los jugadores, y claro, lo dice Fran Belás, que así como lo puede decir otro jugador de la Selección Nacional de El Salvador, o sea, ese es uno de los objetivos, porque uno como ser humano tiene que ser ambicioso, ¿verdad? Cada día, pues, ir superando los nuevos retos que va logrando. Entonces, estamos en una cuarta posición en la Copa del Mundo, pues, ahora pues tenemos que buscarle a ser campeones o subcampeones, pues. Y eso no es imposible, porque ya lo demostramos que tenemos una capacidad para jugar con las mejores selecciones del mundo en esta modalidad, y acompañándolos, pues, que siempre Diosito no los abandona, pues, considero que se pueden hacer las cosas de la mejor manera. La nota musical la pusieron los hijos de Rudis Gallo, quienes interpretaron el tema del grupo cristiano Tercer Cielo titulado Creeré. El programa también contó con la presencia de Wilber Zavala, quien se acaba de realizar una resonancia magnética luego de sufrir un golpe en el partido contra México. Estamos esperando los estudios que están haciendo los goles, para ver qué pasa, pero primeramente Dios que no voy a hacer nada grande, para que no me vaya a afectar en lo que es el deporte. Recuerde que el desempate se transmite los lunes, miércoles y viernes al filo de la una de la tarde por la frecuencia de Radio 102.9. En ElSalvador.com, Denis Marquina.